Pues está muy seco ya y está muy caluroso, estamos entrando a marzo y ahorita tenemos uno fuerte acá en el Cebadal, que es en la parte norte, norponiente de Cuernavaca, por donde se nos dio el año pasado, ¿se acuerdan? Ahí por la vista del monte, en esa parte, colonia del bosque, hacia la orilla. Se atendió ayer, se apagó casi al 100%, sin embargo se nos volvió a prender. Ahorita tenemos 45 brigadistas trabajando ahí, de nosotros, de CONAFOR, entonces pues ahí estamos y esperemos apagarlo muy pronto. ¿Las recomendaciones a la población? Las quemas agrícolas, ya tuvimos una reunión con los presidentes municipales para que traten de apoyarnos con los ejidos y comunidades para regular las quemas agrícolas, porque como el 70% de los que hemos tenido vienen de esa causa, para que nos avisen, que si van a quemar los agricultores, que quemen temprano. Si es muy temprano no tenemos tanto problema, que avisen la gente que salga al campo, que no prendan fogatas, si van a prender una fogata que la apaguen bien.